Chau, el de la boca pon en tu cuerpo, que se despila de aire, que nunca se duerme. Ay, me acostumbré a dinero, loco, usted dice que ganaste por bruto, ey. Tu Eva quiere maña, le cupo, y esta clara que huele a gusto. Y yo no te doy luto, tráigame los paquetes. Si estás de la cadena, nunca falta de billetes. Ponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Yo tengo una guaya que es fina, que quiere correr en piscina. La tengo mala, preocupa la medicina. Creemos, no 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 creemos, en los culos parecen dos gelatinas. Y ellos los tocó como si fueran dos cantinas. Cero cuero malo, dije que se cotiza. Te doy a los ojos grandes, si tú fuiste una convisa. Bajaste de esa nube, manito, aterriza. La brilla que tú tiras, a mí lo que me causa de risa. Aprende a gocear, vente, tengo los trucos. Entre más me busco, entonces yo más me lucro. Y dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena a plaza, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena a plaza, la shorty de revista. Ella no somos callos, cuida como te inventas. Aga tú en zapatillas, lo que tú pagas la reina. Dámame el anteo con música violenta. Que si somos del payo, comproba los imbéciles. Lo de toco el lío, lo dejo en Miami Heat. No me ahorren de dinero, descontarlo, me aburrí. Yo quitao cuando estaba, mil delitos cometí. Yo no tengo contrincante, yo no hay que discutir. Dile a tú para que yo sola, para de él, de su mujer y de su jefe. Y esto hasta del dala. Yo lo que quiero es la fela. Mi Dios a mí me llama, mientras me habla, me expresa. No hay otro como yo, cojo los chiles, no te estresa. Ve chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena a plaza, en la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena a plaza, en la shorty de revista. Ay, ha. Me acostumbré a dinero, lo busco. Ustedes se quedan hasta por, ustedes se quedan hasta por, ponga los fuletes, ponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Díselo Jonah. Jonah. Jonah que sobe en la pista, mami. Porque un mundo retüe la justa. tipe. Tenele tumba y confianza es tuyo en la cruz de mi. Si que estas historias, o sea que estas historias o suficiente a tuyo. en la ley hasta los dias te empéstries. Gracias.